Pascua, miércoles de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 17 de la segunda parte del segundo libro. El autor nos está hablando de aquellas virtudes que protegen y defienden el amor a Dios, y en esta parte, sobre la obediencia, concretamente sobre los grados de obediencia. Esta es la ley que se ha de guardar entre los servicios voluntarios y obligatorios, mas entre los que son voluntarios podrás tener la siguiente. Entre esta manera de servicios, unos son públicos, es decir, conocidos de otras personas, y otros secretos. De unos se nos sigue honra, interés y deleite, y de otros no. Pues entre estos, si quieres no errar, siempre debes tener un poco más de recelo de los públicos que de los secretos, y de los que traen algún interés que de los que no lo traen. Porque como ya muchas veces dijimos, la naturaleza del amor propio es muy sutil y siempre busca a sí misma, aun en los muy altos ejercicios. Por lo cual decía un religioso varón, ¿sabéis dónde está Dios? Donde no estáis vos. Dando a entender que aquella era más puramente obra de Dios, donde no se hallaba interés propio. Porque aquí no parece que se busca ni se pretende otra cosa que Dios. Y no digo esto para que de tal manera declinemos a este extremo que siempre hayamos de acudir a Él, porque en el otro puede haber y hay muchas veces mayor mérito y mayor razón de obligación con todos esos contrapesos. Sino para dar aviso de las malicias y resabias del amor propio, para que no todas veces el hombre se fíe de Él, aunque venga con máscara de virtud. Estos tres grados de obediencia abraza en sí la obediencia perfecta, los cuales por ventura significó el apóstol cuando dijo, No queráis, hermanos míos, ser imprudentes, sino discretos y avisados para entender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Donde parece comprender estos tres grados de obediencia. Porque buena es la obediencia a los preceptos, y agradable la de los consejos, y perfecta la de las inspiraciones y llamamientos divinos. Porque entonces habrá llegado el hombre a la perfección de la obediencia, cuando hubiere puesto por obra todo lo que Dios le manda, aconseja e inspira. A estos tres grados se añade el cuarto, que es una perfectísima conformidad con la divina voluntad en todo lo que ordenare de nosotros, caminando con igual corazón por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, por saludo, por enfermedad, por muerte o por vida, abajando humildemente la cabeza todo lo que Él ordenare de nos, y tomando con igual corazón los azotes y los regalos, los favores y los disfavores de su mano, no mirando lo que nos da, sino quién lo da y el amor con que lo da. Pues no con menor amor azota el padre a su hijo que le regala cuando ve que le cumple. El que estos cuatro grados de obediencia tuviere, habrá alcanzado aquella resignación que tanto engrandecen los maestros de la vida espiritual, la cual de tal manera sujeta y pone un hombre en las manos de Dios, como un poco de ser ablanda en las manos de un artífice. Y llámase resignación, porque así como un clérigo que resigna, es decir, renuncia, un beneficio totalmente, se desposee de él y lo entrega en manos del prelado para que disponga de él a su voluntad, sin contradicción del primer poseedor, así el varón perfecto se entrega de tal manera en las manos de Dios, que no quiere ya ser más suyo, ni vivir para sí, ni comer, ni dormir, ni trabajar para sí, sino para gloria de su Criador, conformándose con su santísima voluntad en todo lo que dispusiere de él, y tomando de su mano con igual corazón todos los azotes y trabajos que le vinieren, desposeyéndose de sí y de su propia voluntad, para cumplir la de aquel Señor, cuyo esclavo conoce, que es por mil títulos que para esto hay. Así muestra David que estaba resignado cuando decía, así como un jumento soy Señor ante ti y yo siempre estoy contigo, porque así como la bestia no va por donde quiere, ni descansa cuando quiere, ni hace lo que quiere, sino en todo y por todo obedece al que la rige, así también lo ha de hacer el siervo de Dios, sujetándose perfectamente a él. Esto mismo significó el profeta Isaías cuando dijo, el Señor me habló al oído y yo no le contradigo ni doy paso atrás, rehusando lo que él me manda, por muy áspero y dificultoso que sea. Esto mismo nos enseñan por figura aquellos misteriosos animales de Ezequiel, de quien se escribe que, a doquiera que sentían el ímpetu y movimiento del Espíritu Santo, luego se movían con gran ligereza sin tornar atrás. Para significar en esto, con cuánta prontitud y alegría debe el hombre acudir a todo aquello que entendiera es ser la voluntad de Dios. Para lo cual, no sólo se requiere prontitud de voluntad, sino también discreción de entendimiento y discreción de espíritu, como dijimos, para que no nos engañemos abrazando nuestra propia voluntad por la suya. Antes, regularmente hablando, todo aquello que fuere muy conforme a nuestro gusto, debemos tener por sospechoso y lo que fuere contra él por más seguro. Este es el mayor sacrificio que el hombre puede hacer a Dios, porque en los otros sacrificios ofrece sus cosas, mas en este ofrece a sí mismo. Y cuanto va del hombre a las cosas del hombre, tanto va de este sacrificio a los otros sacrificios. Y en este tal se cumple aquello que San Agustín dice, conviene saber que, aunque Dios sea Señor de todas las cosas, no es de todos decir aquellas palabras de David, tuyo soy yo Señor, sino sólo, sino de solos aquellos que desposeídos de sí mismos totalmente se entregaron al servicio de este Señor y así se hicieron suyos. Es, otro sí, esta la mayor disposición que hay para alcanzar la perfección de la vida cristiana. Porque como Dios nuestro Señor, esté siempre aparejado para enriquecer y reformar el hombre, cuando éste por su parte no se resiste y contradice, antes se entrega todo a su obediencia, fácilmente puede obrar en él todo lo que quiere, y hacerlo como a otro David, hombre según su corazón.